El equipo de abejas de Guanajuato ha tenido una temporada complicada, la cual se debe principalmente a los pocos recursos económicos, lo cual ha hecho que se den algunas deserciones de algunos elementos de su plantilla y por ende la parte deportiva, la situación tampoco ha sido del todo estable. En esta temporada, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional comenzó la campaña con tan solo 11 equipos, debido a los bajos recursos con que contaban varios de ellos. Las razones principales de ello fue el alza del dólar y las auditorías hechas por la CONADE, entre ellas a la ADEMEBA, la cual avala a esta liga. Debido a que varios de los jugadores de los equipos mexicanos ganan en dólares, tuvieron que cortar a varios de ellos o bien ya no renovarles los contratos. Esta situación afectó a abejas, quienes tuvieron que dejar ir a su estrella de la temporada 2014-2015, Stephon Pettigrew, y armar el mejor plantel posible. Con varios esfuerzos, las abejas consiguieron tener un plantel equilibrado, en donde destacaban figuras como Andre Jones, McHugh Mattis, Víctor Buelna, Taffari Tony y Steve Monreal. En un inicio, el equipo guanajuatense empezó a tener muy buenos resultados, pues en sus primeros 10 juegos de la temporada regular, llegaron a tener marca de 7 ganados y 3 derrotas, con lo cual se ubicaron en los primeros puestos. Sin embargo, con las lesiones constantes de su figura, Andre Jones, quien no podía jugar al 100% y sobre todo con la falta de recursos económicos, vinieron los problemas. El primero llegó cuando el mismo Andre Jones y Taffari Tony se negaron a jugar por el adeudo de una quincena de su salario, por lo cual Alejandro Marcoquio, presidente de abejas, decidió cortarlos. Para estas alturas, abejas ya estaba sumido en una crisis deportiva, pues ya de los últimos 18 juegos, el conjunto guanajuatense solamente ha podido ganar 5 duelos y ha perdido 15, lo cual habla de la mala racha en que han caído. Para terminar de llegar a lo profundo de la crisis, Steve Monreal decidió abandonar las filas de abejas, por lo que se tuvo que renovar el plantel. Ahora llegaron como refuerzos Samuel Yeager, Travis Franklin y Oscar Uribe. El primero está siendo el principal canastero del equipo, aunque habrá que ver si para el final de la temporada puede llegar a dar lo mejor de él y así el conjunto guanajuatense pueda tener una excelente postemporada. Al momento, abejas se encuentra en la quinta posición, pero tendrá que mejorar en caso de que pretenda amarrar su pase y sobre todo llegar bien embalado a los playoffs. Luis Miguel Fernández, Zona Franca.